La arqueóloga Beatriz Perle será la encargada de presentar los detalles del ajuar de la muralla de Albunaya que ha sido elegido como pieza del mes del museo, una actividad que organiza la delegación de cultura a través del museo municipal para dar a conocer los fondos museísticos. Febrero está dedicado por tanto a estos restos hallados en la intervención arqueológica del sistema defensivo de la ciudad merini de Albunaya. El ajuar está compuesto por tres piezas, alcadafe o lebrillo, ataíforo plato y cazuela. Las piezas de cerámica común formaban parte de los ajuares domésticos medievales y están relacionadas con la elaboración y el servicio de alimentos. Actualmente se lleva a cabo una segunda fase de excavación en la zona donde se recuperaron estos objetos con la intención de convertir el entorno en un parque arqueológico. En la intervención realizada en la muralla tanto en la primera como en la segunda fase han participado peones, arqueólogos y restauradores contratados a través de los planes de empleo de iniciativa de cooperación local en el marco del programa de fomento del empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía puesto en marcha por la consejería de empleo de la junta en colaboración con el ayuntamiento de la ciudad a través de la delegación municipal de fomento económico y empleo.